Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Garza González y bueno, mi conferencia fue Mi Miedo es mi Evolución que el tema, digo, es muy amplio, pero resumido en rasgos es cómo los miedos van direccionando nuestra vida de una forma negativa que lo que hace el resultado final es no disfrutar nuestro día a día, nuestro presente entonces estos miedos podemos agarrarlos y podemos a partir de ahí evolucionar y entender más cosas que nos pueden hacer estar mejor en nuestro presente y en nuestro día a día Antes que nada les quiero compartir un poco mi experiencia con la tartamudez qué es lo que yo he vivido, qué es lo que he sentido y cómo ha sido este proceso que al final yo creo que puede concordar con cualquier condición o cualquier miedo grande que tengamos cada quien Bueno, yo comencé a tartamudez a los seis años y a partir de ahí comenzó ya este proceso que fue desde empezar a ir con psicólogos, psiquiatras, terapeutas del lenguaje todo tipo de doctores o especialistas que me podían ayudar y la verdad es que era muy frustrante, ¿por qué? porque al final no lograba controlar mi problema, no lograba superar mi tartamudez como yo decía, porque también muchas veces tenía el pensamiento que la tartamudez era una enfermedad cuando no es simplemente una condición que hace que se me dificulte el hablar, el expresarme entonces así pasé toda mi juventud, le estaba comentando hace rato a Jorge López de hecho que yo obviamente cuando tenía su edad y tenía una experiencia similar de estar viendo un expositor pensaba, yo imposible que pueda estar ahí enfrente nunca lo voy a lograr con mi tartamudez, no hay manera que yo pueda estar aquí enfrente y bueno, ahora aquí estoy, es algo que la vida me ha ido trayendo y muchas gracias bueno, mis miedos, mi evolución yo lo que, toda esta conferencia que les voy a comentar ahorita es todo en base a como yo percibo ahorita mi realidad y como percibo todo lo que he vivido y todo lo que me ha tocado vivir de experiencias voy a explicar un poco datos de la tartamudez a grandes rasgos existen dos partes fundamentales de la tartamudez que es la parte psicológica que es todo lo que sentimos y todo lo que percibimos de nosotros mismos cuando tartamudeamos, el hecho de estar enfrente de alguien y estemos tartamudeando eso nos hace sentir de una manera que todo nuestro entorno, todo nuestro presente se convierte en negativo y existe la parte física que es lo que perciben las personas de nosotros cuando tartamudeamos es toda esta parte de las contrucciones faciales, de los bloqueos de los movimientos, digamos, involuntarios y bueno, el 80% de los que tartamudeamos somos hombres realmente esto no está nada comprobado es algo que son datos que tiene la ciencia yo creo que tiene que ver con un tema evolutivo de cada especie de alguna manera las mujeres yo creo que hablan más que los hombres y por esta razón puede ser que es menor el porcentaje el 1% de la población mundial tartamudea esto aplica en todos lugares, en todos lados aplica en México, aplica en Ciudad de México aplica aquí mismo el 1% de la población mundial tartamudeamos 73 millones de personas tartamudean en todo el mundo más o menos son cifras aproximadas existen dos tipos de tartamudez la descubierta y la encubierta la descubierta, como pueden ver en mi video yo soy descubierto es cuando es muy notoria la tartamudez cuando por más que la queremos esconder no la podemos esconder y esto ocasiona que tartamudeemos más y los encubiertos de alguna manera fueron exitosos escondiendo su tartamudez con muletillas sustituyen palabras por ejemplo este, yo me llamo este, Jorge este ese tipo entonces ¿qué es lo que sucede? al final las dos partes los sentimientos negativos son los mismos vivimos esta misma calidad de vida negativa de estar todo el tiempo preocupados por cada palabra que vaya a salir de nuestra boca entonces ¿qué pasa? que nos convertimos en un en digamos en el día a día en estar viviendo con sentimientos negativos la tartamudez es como un iceberg ¿por qué se dice esto? porque solamente los icebergs se puede ver el 10% todo el 90% restante del iceberg es todo loco en ese evento en este caso es lo que la gente percibe de nosotros es este 10% lo que pueden ver cuando tartamudeamos y el 90% restante es lo que sentimos es lo que vivimos cuando tartamudeamos ahora para comenzar los miedos ¿qué son los miedos? bueno yo entendí que mi tartamudez tenía mucho que ver con todos los miedos que tenía de chiquito y fueron progresando fueron evolucionando y acabaron impactando en un pánico a cualquier palabra que saliera de mi boca un pánico a presentarme en clases al primer día de clases a salir entonces ¿qué es lo que sucede? vivimos en base a estos miedos vivimos en base a lo que podamos digamos lograr en base al miedo y yo creo que eso es algo muy negativo en cualquier persona el primero la imaginación la imaginación ahí comienza cualquier miedo ¿qué es la imaginación? es una idea una idea de bueno quiero hacer esto pero me da miedo o me gustaría intentar esto pero tengo miedo entonces a partir de ahí esa sola idea que es un pensamiento se envuelve en todo nuestro ser y convierte todo el futuro de esta parte más complicado ¿por qué? porque al final esta idea es la que nos hace digamos tomar decisiones paralización aquí comienza el proceso ya la idea se convirtió en una parte física y esta parte física está haciendo que nos paralicemos en cualquier momento que yo en mi caso que tartamudeo bueno al querer hablar me he paralizado el querer decir algo muchas veces no lo podía decir muchas veces me pasó muchos días que no podía ni siquiera expresar un sentimiento una palabra ¿por qué? porque bueno pues la tartamudez no me dejaba y ya ahora sí viene el miedo en sí ya el miedo es real el miedo está instalado en nuestra cabeza y a partir de aquí comienza todo el proceso y el recuerdo los sentimientos o los momentos difíciles que hemos vivido que vivimos por este miedo se quedan impregnados en nuestra cabeza y eso que sucede que en el día a día nos acordemos de estos miedos y nos siguen afectando a cada momento miedos es igual a apegos emocionales ¿qué son los apegos emocionales? bueno son este tipo de ideas o de miedos que no nos dejan crecer o no nos dejan evolucionar ¿qué necesitamos? el desapego el desapegarnos de todas estas ideas negativas que puedan estar afectando en el día a día pasos para liberarse de las emocionales primero hay que alejarnos de las distracciones ¿qué es lo que pasa? que cualquier miedo cualquier apego emocional que necesitemos evolucionar o trabajar el primer paso es entender que las distracciones negativas lo único que va a ocasionar es que ese miedo se arraigue más en nuestro cuerpo dar atención a lo realmente importante en este caso yo bueno tartamudeo ¿qué es lo que sucede con mi tartamudez? que mi presente es negativo siempre entonces es es cuestión de de evaluar cada momento en el que vivimos y bueno y ser más consciente aquí está la clave a ser consciente cada momento en el que nos sentimos mal es la clave para poderlo trabajar y poderlo evolucionar por ejemplo es muy sencillo yo ahorita actualmente o ustedes mismos se pueden preguntar ¿cómo me siento en el momento? hoy por hoy ahorita ¿cómo me siento? porque todo lo que hacemos en la vida en todo lo la forma de pensar en lo que creemos nuestra religión todo se basa en sentirnos mejor ¿no? entonces yo tengo que estar evaluando y tengo que estar analizando ¿cómo me siento en este momento? si mi respuesta es no me siento bien siento energías negativas siento sentimientos negativos siento odio siento lo que sea bueno esto lo único que hace es estar mermando nuestra evolución o nuestro crecimiento porque al final cada momento importante digamos en nuestra vida o la evolución que podamos tener para evolucionar o subir el nivel de conciencia está basado en que estemos superando esos miedos o esas aflicciones que nos estén afectando en el día a día ¿qué es lo que se busca? un equilibrio yo creo que yo lo particular en mi realidad en mi percepción existen dos realidades el mundo físico esta realidad en la que vivimos en la que experimentamos todo tipo de sentimientos y está el mundo espiritual entonces si en alguno de los dos mundos está desequilibrado ¿qué significa? que algo que hacemos o algo que vivimos nos hace sentir mal o nos hace alejarnos del amor digamos ¿qué pasa? que este equilibrio se pierde igual en la parte espiritual si no tenemos esta parte espiritual que nos dé paz mental eso también se empieza a perder el sentido del equilibrio entonces yo en lo particular lo que más me ha servido a mí es encontrar un equilibrio emocional donde me siento bien en esta realidad en el mundo físico y también donde me siento bien en el mundo espiritual que tengo paz y estoy consciente de lo que creo y todo lo que me sirve ¿cómo encontrar un equilibrio en la vida? bueno primero identificar lo que nos afecta como les digo todos tenemos miedos todos tenemos traumas todos tenemos sentimientos guardados que nos afectan día a día entonces lo primero es identificar esto que nos está afectando y esto es muy sencillo al final yo puedo entender que ustedes por su edad obviamente hay cosas importantes de esta parte de salir todo pero bueno si lo que hacemos en nuestro día a día nos hace sentir mal eso es lo que tenemos que erradicar de raíz ¿por qué? porque al final esto que nos hace sentir mal puede ir evolucionando y afectándonos en más cosas de nuestra vida y que es lo que suena que nos disfrutemos nuestro presente el día a día en el que vivimos aceptar bueno yo en lo particular tartamudeo para mí aceptar y poder decir ante tantas personas que tartamudeo fue todo un proceso que tuve que vivir desde bueno qué pena decirlo o qué pena subir en Facebook o cualquier red social yo tartamudeando o porque de alguna manera el aceptar podemos pensar que nos puede hacer sentir vulnerables pero muchas veces yo lo que viví es todo lo contrario el aceptar la condición que nos está afectando en nuestro día a día es el primer paso para obtener paz mental cambio de hábitos como lo que comentaba al final tenemos hábitos negativos que nos hacen estar enrolados en un círculo vicioso de no me puedo sentir bien nunca siempre tengo un sentimiento negativo o un pensamiento que me está afectando entonces el cambio de hábitos por hábitos positivos hábitos que nos alimenten la mente que nos alimenten en el espíritu que nos hagan sentir mejor bueno y mentalidad fuerte entender que cualquier cambio que queramos hacer en la vida o cualquier sentimiento que queramos cambiar va a estar complejo vamos a estar incómodos igual vamos a llorar vamos a patalear pero al final entender que si nos mantenemos fuertes de aquí a la cabeza y siendo constantes en lo que queremos y en lo que creemos es la forma más efectiva de llegar a un punto que digas bueno ya me siento ya me siento aquí antes me sentía aquí ahora me siento aquí no es como un todo de ya soy feliz todo el tiempo y me la paso no sino que vas encontrando paz mental en situaciones que antes no las tenías y todo esto yo lo que he entendido en mi vida es que el lograr encontrar un equilibrio en la vida lo que hace es acercarnos al amor yo estoy seguro y convencido en lo que yo he vivido que la única forma de poder tener paz mental de poder disfrutar nuestro momento nuestro día a día es en base al amor y como amándonos primero a nosotros se escucha muy sencillo como me voy a amar a mí si muchas veces tengo sentimientos negativos en contra mía o me siento mal bueno pues es un proceso es un proceso que tiene que empezar y no está mal pedir ayuda no está mal el buscar opciones para poder ir superando este tipo de digamos pues de aflicciones yo en lo particular desde el momento en que empecé a trabajar en mí en mi persona y en amarme a mí comenzó todo este cambio evolutivo que siento yo que ya de alguna manera me hace ver la vida muy diferente como la veía antes las cosas que yo pensaba que eran importantes dejaron de ser importantes ahora me enfoco en cosas que realmente sé que me van a estar dejando experiencias positivas enriquecedoras evolutivas entonces yo en lo particular siempre estoy buscando esto siempre estoy buscando estar mejor amarme más amar a las personas el poder entender y aceptar al prójimo para evolucionar primero tenemos que amar lo que les mencionaba el amor es la vibración más elevada que pueda existir esto no se los digo yo esto es algo físico es algo que realmente existe han hecho digamos experimentos han han estudiado mucho este tema y realmente el amor es una vibración física que existe y que está comprobado que dando la apertura a esta vibración empiezan a cambiar muchos paradigmas o muchos pensamientos negativos que podemos llegar a tener evolución positiva entender yo lo particular es lo que siento que me ha hecho evolucionar primero entender la muerte que tenemos que entender de la muerte bueno pues que todos vamos a morirnos que al final venimos a este mundo a experimentar esta vida física a experimentar lo que es sufrir lo que es estar feliz lo que es amar lo que es llorar venimos a experimentar venimos a vivir entonces entendiendo esta parte entendiendo que todos nos vamos a acabar yendo a este mundo tarde o temprano y que así va a pasar bueno es una forma de ir bajando los miedos porque yo en lo particular me di cuenta que mucho de mis miedos era por miedo a la muerte que no entendía o estoy en el proceso de entendimiento que es lo realmente importante trabajar nuestra mente ¿qué es lo que pasa? bueno si jugamos fútbol desde chiquitos toda la vida todos los días ¿qué pasa? nos hacemos buenos en fútbol ¿qué pasa con la mente? es lo mismo si nunca trabajamos nuestra mente de una manera de poder estar en paz de poder digamos meditar entender nuestro día a día hacer consciente las experiencias que hemos vivido en el día es muy complicado el poder encontrar esta paz mental al final la cabeza la mente está llena de pensamientos y si no lo trabajamos y alineamos estos pensamientos de una manera positiva que nos sirva a nosotros y nos dé paz mental está muy difícil y vivir en el presente bueno hacer consciente hacer consciente el presente hacer consciente en el momento en el que estamos ahorita ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿qué estoy pensando ahorita? ¿estoy realmente sintiéndome bien? ¿estoy realmente bien con mis papás? ¿estoy realmente bien en mi vida? entonces ir haciendo consciente cada momento y yo siento que poco a poco este es el camino que nos va llevando a estar en el presente y estar en el aquí y en el ahora toda evolución tanto positiva como negativa se determina con tu estado actual presente si no estamos bien ¿qué es lo que está pasando? estamos evolucionando negativamente y estamos dándole poder a creencias negativas que nos afectan en el día a día y a lo contrario si nuestra mente la estamos enriqueciendo de experiencias positivas de amor de trabajo mental de toda esta parte ¿qué es lo que pasa? estamos cambiando muchas ideas que nos afectaban en un pasado y aquí puse esta tablita que yo siento que le di mucha lógica yo en mi vida depresión exceso de pasado cuando nos sentimos deprimidos o muy tristes es porque estamos en el pasado vivimos atrás ¿qué sirve vivir atrás? absolutamente nada perdemos tiempo y esfuerzo ¿por qué? porque vivir en el pasado es imposible cambiar algo que ya pasó es imposible ¿qué es lo que podemos hacer? bueno aprovechar esa experiencia pasada para estar bien en el presente pero estar en el presente aprovechar todo lo que me afectó para poder estar en el presente ansiedad exceso de futuro ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar cuando me case? ¿qué va a pasar cuando me gradué? todo este tipo de ansiedades yo en lo particular con la tartamudez es mucho esto es mucha ansiedad al futuro al que va a pasar ¿qué es lo que pasa? vivía todo el tiempo ansioso vivía todo el tiempo con el corazón y el pecho como oprimido entonces bueno vuelve al presente y encuentra la paz el presente estar en el presente es igual a tener el equilibrio y estar en equilibrio es igual a tener paz mental y poder disfrutar más nuestro día a día y nuestro presente muchas gracias gracias